Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy como pueden ver estamos en un nuevo video en LiveVote o Overcast Network Y bueno realmente este es un video en el que solamente les quiero explicar unas cosas Porque el servidor va a cerrar el 31 Y no sé, quiero decirles algunas cosas sobre eso, mi opinión Y pues nada, solo quiero avisar que este no será un video intentando ganar ni nada de eso Solo para que sepa y bueno para el que le interese se puede quedar Porque también quiero recomendar un servidor que es muy parecido a este Pero bueno ya lo verán Así que entraré en una partida para hablarles mejor sobre esto Y bueno aquí estamos en la primera partida que empezó hace 9 minutos Pero pues nada, como les dije solamente les quiero hablar un poco Y lo primero que les quiero decir es el motivo por el que el servidor va a cerrar El motivo es porque el plugin del servidor es el PGM Y bueno al parecer ese plugin es muy caro y no lo pueden mantener más Porque además el que sea jugador frecuente de este servidor Se podrá dar cuenta que antes podían entrar unas 3000 personas Y ahora lo máximo que yo he visto han sido 300 Y para un servidor así tan grande y tan costoso Tan difícil de mantener No es suficiente Y bueno hace unos meses para quien no sepa Overcast Network estuvo a punto de cerrar Pero no cerró gracias a que el iPod Network lo compró Pero bueno resulta que ahora Están en la misma situación que estaba Overcast Network Solamente que en vez de cerrarlo y que quede hasta ahí el servidor Van a crear uno nuevo Que de hecho ya está creado Creo que está de prueba Pero ya está abierto Y solamente por ahora Tiene tres modos de juego Y son Bueno no sé si tres exactamente Ya no me acuerdo Porque solamente he entrado unas dos veces Y es Sky Wars Kit PvP Y Survival Games Creo No estoy segura Pero van por ahí la cosa Y A ver si No quiero morir Entonces Sí solamente tiene esos tres por ahora Y sé que va a tener esos tres O sea De que va a tener Sky Wars Y ese tipo de juegos Lo va a tener Es un hecho Porque ellos Ya lo dijeron Y Además Parece que va a tener Los modos de juego Más Más populares Que hay en Overcast Network O los van a intentar Meter Que son Capturar la lana Y destruir el núcleo Bueno parece que van a intentar Incluir esos dos Realmente no sé si va a ser Apenas Bueno Overcast Network Cierre este servidor No sé si va a ser inmediatamente O si después de unos meses Es que los van a incluir Eso sí No tengo ni idea Lo único que yo sé Bueno lo único que pienso Es que espero Que no sean tan malos Y espero que de verdad Los pueda meter Y bueno Aparte van a poner Ese plugin El PGM Público Y Bueno Al que se quiera recrear Su Overcast Network Lo hace Ojalá que alguien lo haga De verdad Y bueno Si yo creo que es algo obvio Que alguien En algún momento En algún punto Lo va a hacer Porque hay que aprovechar Ese plugin Y se lo van a poner público Eh Pues Pues hay que hacer Un Overcast Network Y no sé O sea Yo creo que hay que apoyar El servidor Y Obviamente que si A alguien no le gusta No lo juega Y ya Pero No sé Hay que darle una oportunidad Quien sabe Tal vez es bueno No sé Yo No me gusta pensar así Negativamente De que Ay ya El servidor va a ser malo Y ya Será un adiós definitivo No ¿Qué es esto? Alguien se hizo Su propia casita aquí Y bueno Si la verdad es que Es una lástima En parte Porque Overcast Network Es un Es un server muy bueno Ha sido un server muy bueno Y a pesar de que Cambio de versión Y eso a mucha gente No les gustó Y por eso dejaron El servidor Y Y por eso Pues Dejó de entrar tanta gente También Van a cambiar la IP O sea Ya no va a ser Us.oc.tc Ahora será No sé Otra pc. Algo así Les dejaré las IPs En la descripción Y Y pues También van a quitar El foro Las estadísticas Supuestamente Intentarán copiar Las estadísticas Pero yo no sé Si las llegan a copiar Igual se van a resetear Entonces No sé Adiós estadísticas Adiós foro No sé si crearán Uno nuevo Eso sí que Ya se verá con el tiempo Creo que La iPhone Tiene una página Y bueno Pero No todo está perdido O sea Si va a ser Overcast Network Va a ser muy triste Pero Hay otros servers Pares Servers parecidos Y el mejor que encontré Que de hecho Me lo pasaron Y hablando de esto Acabo de leer que en el chat Miren Dijeron que Alguien preguntó ¿Habrá otro server Parecido a este? Y que sí Y que sí Shinies Servidor de Shinies Que no sé quién es Pero bueno Si uno se pone a investigar Van a ver otros servers Parecidos a este Pero el mejor Que yo he encontrado Por ahora Que Si yo llego a encontrar O cualquier otro Servidor Parecido Se los voy a decir Y obviamente Que si es bueno Lo subiré al canal Para el que ahora Me parece mejor Y lo he probado Es Uno Que es de Japón Entonces Este servidor Que encontré O bueno Que me pasaron Es Un servidor De Japón Y si puede sonar Algo loco Pero antes de hablarles De este servidor Quiero decirles Que este servidor No lo encontré yo Lo encontró Bueno Lo hizo Lo dio a conocer Una persona Que se llama Nocturnal Boy Y no quiero quitarle El marito Por eso se los digo Que Él lo encontró Y gracias a Él lo encontré Y Y pues eso Y pues A pesar de que Suena algo loco Así como que Wow Japón Queda muy lejos Y mucha gente cree Que le irá lag Pero no La verdad es que El servidor Va muy bien Sin lag Y Es bastante parecido A Que No No sé Que Pero bueno Es Basin lag Es bastante parecido Y Diré algunas cosas Muy importantes Que dijo Nocturnal En su video Pero Creo que Si también estoy Hablando sobre Este servidor Es importante Decirlo Y es que En ese servidor Son Muy No sé Cómo hacerlo La comunidad Es muy limpia Como dijo Él A diferencia De este servidor Overcast Network Que la comunidad Es tóxica Este servidor Son Muy respetuosos Y Creo que Si Va a comenzar A entrar gente En ese servidor Pues Deberían De también Tener esa actitud Limpia Por así decirlo Porque No sé Imagínense O sea Sería Sería Como que Los japoneses Andan ahí Tranquilos En su paz Y tranquilidad Y de repente Viene un montón De gente A Dañarles Esa paz Y Tranquilidad Y Harmonía Porque O sea No sé Simplemente Son muy Muy Como Como explicarlo Muy 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 amigables No sé A pesar de que Tengo que confesar Que yo me siento Algo Perdida En ese servidor Wow Y no puedo creer Que llegué a poner la lana No puedo creer Que llegué a poner la lana Si Casi que ni estoy Concentrándome En el juego Pero bueno Que si Lo que les decía Si vamos a entrar En este servidor Es Es con respeto Y no Volviéndolo Una comunidad Tóxica Porque la verdad Es que si me gustaría Que entre más gente Porque Una cosa mala Del servidor Es que Realmente no es El servidor Si no es La diferencia Horario Que Pues allá en Japón Ok Allá en Japón Obviamente Como deben saber Es distinto El horario Son como 14 horas más 12 horas más Algo así Y El punto del día En el que entra más gente Es A la una de la mañana O en la madrugada Y Bueno yo Uy que lag Y bueno yo si podría entrar Porque Bueno estoy en vacaciones Y tal Pero cuando esté en clases En definitiva No voy a poder entrar Si quiero que haya Bastante gente Entonces Si estaría bueno Que Que entre más gente De aquí De De Latinoamérica O incluso de América También pueden ser De Estados Unidos O de Por allá De Norteamérica Así también Se podría llenar Más de día Y Obviamente que Como les dije Siempre Siempre Sin ser tóxico O sea Si vas a jugar Aprende a perder Aprende a ganar Y punto Y ya O sea No es tan difícil Entonces Les voy a dejar Este servidor Y Grabaré ahí Porque Aparte Tienen un foro Y las estadísticas Son muy 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 Parecidas A las de Overcast Network Así que Voy a ver si les puedo dejar Una foto Para que ustedes vean Y Es un servidor Que vale la pena Probar Y Y vale la pena Que Que entre más gente Que Darlo a conocer Y Pues Y pues Si ya saben Siempre Sin ser tóxicos Igualmente Si ustedes conocen Algún servidor Parecido Yo voy a subir Cualquier servidor De este estilo Que me parezca Bueno Al canal Y bueno Este no será el último Video que subiré De Overcast Network Intentaré subir unos Otros dos videos Más Antes de que cierre No solo esta modalidad Sino El servidor En sí Y si Si alguno de ustedes Tiene alguna pregunta Sobre este tema Me lo puede Decir Porque Me he informado Bastante Y creo que ya tengo Las cosas más claras Antes estaba muy confundida Porque Una persona me decía Otra cosa Otra otra El foro decía Otra cosa Y estaba confundida Pero Pero ya Yo estoy Ya no estoy confundida Y Si alguno de ustedes Está confundido Pues Se los puedo responder Y pues eso Espero que les haya gustado El video Y Que les haya servido A los que Te estaban pasando Por un momento De confusión Así Como Lo tenía yo Antes Y Y si Realmente No sé Solo quería decir esto Y también Recomendar El Servidor Este Japonés Que Próximamente Verán videos En ese servidor Como les dije Así que Nos vemos en la próxima Chao Adiós